Una de las máximas estrellas del fútbol mexicano es Javier Hernández, Sicharito, quien hace poco dio una noticia que paralizó las redes sociales, pues durante una entrevista que compartió en su cuenta de Instagram su novia, la modelo australiana Sarah Cohan, reveló un hermoso suceso. Se trata del acontecimiento más bello que está viviendo Chicharito, pues el delantero confesó que están esperando un bebé, así es, Sarah está embarazada. A pesar de que muchas personas creían que la relación entre ellos no aspiraba a ningún futuro, ahora callaron las bocas de los haters y viven su mejor momento. El video titulado Una simple entrevista, que fue dividido en cuatro partes, la pareja presume la gran felicidad que está experimentando, se lanza miradas románticas e incluso se anima a confesar cuántos hijos le gustaría tener. El jugador mexicano declaró que a él le encantaría procrear tres hijos, mientras que Sarah aumenta la cantidad y dice que cinco serían los ideales. Finalmente, en la última de las pequeñas grabaciones, ambos gritan a la cámara, vamos a tener un bebé. Hay que recordar que Sarah se dedica al modelaje internacional mientras que Chicharito intenta consolidarse en la Premier League. Pese a que él cuida mucho su privacidad en las redes sociales, en esta ocasión no pudo contener su felicidad. Sin duda, una excelente noticia para el futbolista, pues a la pareja se le nota inmensamente enamorada. Con información de Instagram, el comercio y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.